Impresionante receta de merluza a la gallega con patatas Parte la cebolla en láminas finas, ponlas en una sartén honda, cubre con bastante agua, sazona y deja cocer con una hojita de laurel 10 minutos Mientras, pela las patatas y pártelas en rodajas, añádelas a la sartén y deja cocer 10 minutos más Añade las rodajas de merluza y continúa la cocción 12 minutos Mientras, fríe unos ajos partidos en láminas, cuando comiencen a tomar color, añade una cucharadita de pimentón Mezcla de forma rápida y cubre con este sofrito la merluza Da un último hervor de 2 minutos y sirve con una base de patatas y cebollita, la merluza y el caldo ¡A disfrutarlo!